Así luce el puesto de salud del Danubio, centro asistencial que desde hace varios meses fue sometido a obras de adecuación y mejoramiento, que según la ESE y la Alcaldía de Barranca Bermeca reciben una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. Son inversiones de las cuentas maestras del municipio, el sistema general de participación, que se viene invirtiendo para que generemos progreso, mejoremos la atención en salud que está muy crítica en el país y eso contribuye a un mejor servicio, va a contar con la atención en servicios de odontología, consulta externa, también se tiene servicio de la morgue, en fin, también el tema de urgencias. Detalles mínimos en su infraestructura se ultiman para entregar cuanto antes el puesto de salud al servicio de la comunidad del nororiente. Y ya se cuenta con la dotación, ya lo que nos falta para poder hacer la entrega y el funcionamiento nuevamente de este importante centro de salud es unas adecuaciones de los aires acondicionados, un tema de las alarmas que se está haciendo la gestión con bomberos, pero ya los detalles son mínimos y es una infraestructura además de que se mejoró, se amplió. Actualmente los centros de salud de corregimientos como el Llanito y el del CDB en la Comuna 5 también son sometidos a trabajos de mejoramiento. Bien se está haciendo la inversión de mejoramiento y de adecuación del centro de salud El Danubio que estamos hablando alrededor de los 7 mil millones de pesos, al igual que el centro de salud El Llanito que son alrededor de los 3 mil millones de pesos. Entonces son obras de verdad que impactan y que es para el beneficio de nuestra comunidad. La empresa social del Estado S anunció que antes de dos meses estas instalaciones modernizadas serán entregadas para el servicio de los habitantes de la Comuna 6.